Música Dj Jorni Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Con la cama somos tres Porque no nos comemos Estoy loco De ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamo a los seis Pa' fumarte atrás de ace Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos la neve Y terminamos a los diez AM Cuando la toco Ella de no se viene Yo estoy pa' darte Lo que tú me ordenes Solo me busco Cuando te conviene AM Cuando la toco Ella de no se viene Estoy pa' darte Lo que tú me ordenes Solo me busco Cuando te conviene Cuando te conviene Vienes Nueva gym pa' que conmigo entrenes Nunca falta un polvo en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos Bajamos el estrés Cuando la puse Cuanto fue que la enamoré A las cinco terminamos Y la dejé a las seis Si he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM Cuando la toco Ella de no se viene Estoy pa' darte Lo que tú me ordenes Solo me busco Cuando te conviene Eh, eh, eh AM Cuando la tope Ella de no se viene Yo estoy pa' darte Lo que tú me ordenes Solo me busco Cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Baby, pon la alarma Que pa' ti madruga Si tienes trabajo De la uni yo te ayudo Trata de picharte Pero no se pudo Tu novia es fan Si quieres Le envío un saludo Pa' que no se quede Eh, eh, eh Tranquila, no lo de Eh, eh Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconsejo Secule Art Y te me avisa si quieres Que lo maneje Que pa' ti trabajo De ocho a cinco Al mínimo Cuando tú lo mueves Mami, eso es lo máximo Me mira y tú sabes Que me pongo tímido Prendemos y eso Se me quita rápido Pichea, tú y vámonos Pa' mi cono' Que hoy el sueño Es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby A ti no te digo que no Salimos de noche Y llegamos a verme Cuando la toco Ella de no se viene Estoy pa' darte Lo que tú me ordenes Se trepa y dice Que ella se hizo nana Yeah, yeah Ella tú me conoces Te siento por la Monse Me da la vela y llevo antes de la once Salimos Carolina Terminamos por Ponce Si tú me quieres ver ¿Por qué me piche entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es cordín No lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Hasta que sea la proce AM Cuando la toco Ella de no se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busco cuando te conviene Ay AM Cuando la toco Ella de no se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busco cuando te conviene Yo, 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 yo ¡Gracias!